Hola a todos en Cocinando con Sabor Venezolano, hoy les vamos a enseñar a preparar una ensalada de pollo. Entre los ingredientes que necesitamos se encuentran guisantes, pollo, zanahorias, papas, cebolla, pimentón, mayonesa, sal, aceite y vinagre. Agregamos las papas en un envase o en un bol, le incorporamos la zanahoria, mezclamos bien para integrar los dos ingredientes, le agregamos la cebolla, le incorporamos el pimentón, le agregamos los guisantes, le incorporamos el pollo, mezclamos bien. Le agregamos sal, le agregamos el vinagre, le agregamos el aceite, le agregamos mayonesa, mezclamos bien hasta integrar todos los ingredientes. Ya todos los ingredientes están perfectamente mezclados, vamos a servir la ensalada para que vean el resultado. Y así queda nuestra ensalada de pollo, prepárenla y comenten en el video que les pareció la receta, súper fácil de preparar, deliciosa y muy pocos ingredientes y la harán súper rápida. Gracias. 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 Gracias.